Como parte de las actividades de la fiesta comunal en honor a la Santísima Trinidad de Aldea, la Federación del Municipio de San Marcos, se realizó el desfile inaugural con la organización del Instituto Nacional de Telesecundaria de Educación Básica, Escuelita Rural Mixta de Cantón Santo Domingo y apoyo de auxiliatura y cocodé. Préndeme un fuerte aplauso al público presente, a las autoridades que precisamente hoy nos realizarán el corte de la cinta simbólica, y en este caso lo realiza hoy la encargada, la reina de la feria de esta comunidad, ahí observamos el corte. ¡Que se escuche ese fuerte aplauso! Pues en primer lugar le damos gracias a Dios que nos permite realizar la inauguración de la Feria Comunal de Aldea Federación en honor a la Santísima Trinidad. Con la participación de la Banda de Música Civil de la Gobernación de San Marcos y padres de familia, le dieron realce a esta actividad donde el mensaje fue, cívico-rítmico, destacando la música folclórica. ¿Cuántos establecimientos participaron y el mensaje del desfile? Bueno, el mensaje del desfile fue realizarlo cívico-rítmico, con la sencilla razón de que por parte de Cantón al Centro, el director es el profesor Luis Valiente, ellos llevaban lo que es acerca de, para no perder nuestras tradiciones ni costumbres, fue una gimnasia rítmica de acuerdo a Marimba. Lo que fue Cantón Santo Domingo, también iba presentando el desfile cívico-rítmico, también en base a lo que son sones, y lo que fue el Instituto Nacional de Telesecundaria, pues íbamos presentando una gimnasia rítmica acerca de lo que es rock y recordando al otro tipo de música como lo es la música moderna. Reportan para 4 News, José Ardeano y Eduardo Navarro.